Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia Swings. Para ganar el limited precisamos completar 3 misiones. Tiene un stock limitado por día. Se acercan al cartel de misiones y presionan like, para que nos de la misión. Cuando terminan la misión regresan al cartel para realizar la segunda misión, hasta completar las 3. Les dejaré el link del video donde expliqué las misiones anteriores. Me tocó equiparme un traje. Vamos a la imagen de la camiseta. Elegimos el tercer botón. Apretamos por defecto. Listo, misión completada. Nos acercamos al limited, presionamos like. Nos aparece el cartel para comprar el limited. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau.